La tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha respaldado la campaña especial Cupido Lalía, puesta en marcha con motivo de la celebración de San Valentín el próximo día 14 de febrero por comercios locales con el objetivo de insertivar las ventas. El teniente de Alcaldía de San Pedro Rafael Piña, acompañado de Vanessa Ramírez, propietaria del establecimiento Acuarela, ha subrayado la importancia de esta campaña para reactivar la economía y el negocio tradicional, al tiempo que ha animado a otros comerciantes a impulsar iniciativas en la misma línea. Bueno, primero agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa. Un poco se trata de una iniciativa, es decir, desde la tenencia de Alcaldía, cualquier iniciativa. Y además, desde aquí haríamos un llamamiento a más comercio y a más negocios de San Pedro Alcántara para que tengan iniciativas parecidas a las que habéis tenido vosotros. Porque yo creo que de alguna manera es reactivar y es algo que nos preocupa, desde luego, reactivar un poco esa economía y ese negocio que necesita también San Pedro Alcántara. Por tanto, desde el momento que llegaste y no hicisteis la propuesta, aquí no habéis tenido en todo momento, porque yo creo que son iniciativas que deberían de además ser un ejemplo, ¿no? Y que otros comerciantes y otros empresarios de San Pedro Alcántara también siguieran esa misma iniciativa. Ellos han inventado el cupido la lía, de alguna manera, de cara al Día de los Enemarados, a las fechas de febrero que son también tan cercanas a ellos, ¿no? Y han tenido una iniciativa que yo creo que quien deben de contaros de qué se trata y por qué ha surgido y los comercios que lo llevan sean ellos mismos los que lo cuente. Yo insisto, yo desde aquí mi llamamiento es, bueno, pues de alguna manera pedirle a los comerciantes de San Pedro que tengan iniciativas de este tipo, que yo creo que al final son las que van a hacer que este nuestro pueblo también se active comercialmente. Por su parte, Vanessa Rodríguez ha explicado que hasta el próximo lunes 13 de febrero los establecimientos IDEN, Floristería Antonio y Acuarela se adhieren a la campaña Cupido la Lía, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de que nuestro cupido entregue el regalo a una persona especial, ya sea en la casa, en el instituto, en el trabajo o en el gimnasio. Bueno, ahora este año volvemos a repetir esta iniciativa. La idea se le ocurrió aquí a la señora. Y pues consiste en que, ya que para el 14 de febrero siempre solemos hacer un regalo a una persona especial, pues qué mejor manera, ¿no?, de que te la lleve un cupido a tu casa, al instituto, al trabajo, al gimnasio, que también hicimos una muy graciosa hace dos años. Y participamos, bueno, Laura de IDEN, la Floristería Antonio y mi comercio que es Acuarela. Nada, simplemente es eso, el que quiera hacer un regalo a una persona especial no tiene por qué ser pareja, puede ser familiar, madre, abuela, un amigo, pues nada más que tiene que pasarse por el comercio, el que prefiera y ya sé, nosotros ya nos encargaremos de hacerle llegar ese detalle especial junto con nuestro cupido. Además de una manera muy graciosa y muy divertida. ¿El año pasado fue bien? El año pasado no lo hicimos, porque cayó en domingo. Ah, vale, vale. Entonces en domingo es un poquito más complicado, porque lo suyo es eso, es que todo el mundo se entere, ¿no?, entre comillas, de la persona que le hace el detalle a la otra. La verdad es que queda muy divertido. Fuimos en carritos de golf hace dos años y este año está un poquito complicada la cosa, pero hemos hablado con Bicitour y vamos a intentar por lo menos lo que es más cercano, en el centro, centro, ir en la bicicleta con el carrito detrás. A ver qué tal, esperemos que haga bueno, que no llueva. Sí, tendremos suerte, ¿verdad? Que no llueva y ya sé, y una vez más, a ver eso, para incentivar un poquito más y dar una sorpresa a una persona querida. Muy bien. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta?